Otro de los presidentes que asisten a esta cumbre iberoamericana es Juan Manuel Santos, quien apenas en junio pasado logró la reelección. El presidente de Colombia concedió una entrevista a Noticieros Televisa y habla, entre otras cosas, de la crisis de la guerrilla de las FARC, de por qué rechazó el cese al fuego y lanzó además una dura, durísima crítica a su antecesor, el expresidente Álvaro Uribe, a quien acusó casi de boicotear las negociaciones de paz en La Habana. Presidente Santos, me da mucho gusto verlo otra vez. Parece que solo nos encontramos de cumbre en cumbre. Muy complacido estar con ustedes nuevamente. Señor presidente, ¿qué ha cambiado en Colombia en estos dos años que no nos hemos visto? Ha habido un progreso importante. Los indicadores económicos y sociales son muy positivos. Este año nos convertimos en el país de mayor crecimiento en toda América Latina. Un crecimiento que ha tenido efectos sociales muy positivos también. En estos últimos años hemos logrado bajar la pobreza como nunca antes y la pobreza extrema. Y por primera vez hemos comenzado a reducir las desigualdades, que era uno de los objetivos que teníamos, porque Colombia infortunadamente es un país demasiado desigual, uno de los países más desiguales de toda América Latina, pero eso lo estamos corrigiendo. Y por supuesto, en los últimos dos años hemos avanzado muchísimo en el proceso de paz. El proceso de paz que si logramos éxito en este proceso, pues Colombia será diferente, muy diferente y para bien de lo que hemos vivido en estos últimos 50 años de guerra. Este proceso de paz ha tenido un costo para usted, presidente, un costo político, sin duda. Sí, y yo sabía que eso iba a tener un costo político. Hacer la guerra es muy popular, hacer la paz es muy difícil. Eso me lo advirtieron, sobre todo por las condiciones que hemos puesto en este proceso. Una de ellas es que no hay cese al fuego, o sea, se conversa en medio de la guerra. Y eso es muy difícil, muy difícil explicarle a la gente. La gente no entiende cómo decir que están hablando de paz en La Habana y siguen en la guerra en Colombia. Por eso el costo político lo hemos incurrido, pero creo que al final, si tenemos éxito, todo será no un costo, sino una inversión. Señor presidente, pero en el supuesto de que no tuviera éxito, ¿el pagano va a ser usted? Pues si no tenemos éxito... Bueno, y el pueblo de Colombia, por supuesto, pero en lo político. Pero mire usted que una de las condiciones que pusimos de no cese al fuego, sino hasta que lleguemos al final del proceso, tiene que ver precisamente con lo que usted acaba de decir. Porque yo no quiero pasar a la historia, como otro presidente ingenuo que creyó en las FARC y que inició un proceso que fracasó y que al final ellos, las FARC, resultaron fortalecidos y el Estado colombiano debilitado. Eso no va a suceder, por eso, esa es una de las razones por las cuales no hemos aceptado el cese al fuego que la guerrilla ha venido pidiendo. Yo no diría que si esto fracasa sea bueno para Colombia, todo lo contrario, sería terrible. Porque yo creo que esta es la última vez, y tal vez la única, donde realmente tenemos la posibilidad de lograr la paz. Pero yo confío, yo confío por lo que he visto, porque efectivamente he encontrado voluntad en la contraparte para llegar a los acuerdos que vamos a lograr, unos acuerdos que nos lleven a la paz. Porque luego desde el exterior suena difícil de entender que su gobierno rechazó el cese al fuego bilateral, o sea que continúe el enfrentamiento mientras están sentados a la mesa. Están hablando de paz y están haciendo la guerra. Sí, le decía, primero, la verificación del cese al fuego, y ya la experiencia nos lo ha demostrado, es muy compleja por la geografía colombiana. Y en intentos anteriores de procesos de paz, donde se pactó cese al fuego, se gastaban el 80 o 90% del tiempo, en lugar de las negociaciones en acusaciones mutuas de quién rompió el cese al fuego aquí, quién dice mentiras, quién hizo tal cosa. Entonces eso, ya que la experiencia la tuvimos, es muy contraproducente para la eficacia y eficiencia del proceso. Segundo, lo que le mencionaba, en el sentido de que sería un incentivo perverso para prolongar las negociaciones indefinidamente. Y tercero, lo que también le he explicado al principio, que si esto llega a fracasar, yo no quiero pasar a la historia como haberle dado una ventaja militar a las guerrillas, porque ellos siempre lo han utilizado muy bien. Ventaja militar y ventaja política del cese al fuego. La última experiencia fue el caguán durante el presidente Pastrana. Y yo no quiero repetir esa experiencia. Señor presidente, esto ha llevado esta política suya, esta decisión suya de negociar la paz, déjeme dejarla negociar en búsqueda de obtenerla, a un conflicto con su antecesor, un conflicto frontal de su antecesor, el presidente Uribe con usted. Sí, y la verdad es que nadie se explica por qué. Si él quiso hacer eso, están todos los documentos, el propio comisionado de paz, el expresidente Uribe, está en el equipo negociador mío, y él dice, pero es que eso fue lo que nosotros quisimos buscar y hacer, una negociación con la guerrilla. Es más, durante el gobierno del expresidente Uribe, estuvieron sentados negociando durante dos años con el ELN en La Habana. Y nadie se explica por qué el expresidente ahora dice que eso es validar el terrorismo, pero cuando él lo hizo, sí era legítimo. Entonces, realmente yo no entiendo por qué está tan en contra de este proceso. Él dice que va a haber impunidad. No puede haber impunidad. Nosotros tenemos unas reglas de juego donde no puede haber impunidad, entre otras cosas porque es el primer proceso de paz, de la solución de un conflicto armado, que se negocia bajo el Tratado de Roma, donde estamos obligados a respetar los derechos de las víctimas, el derecho a la verdad, a la reparación y a la justicia. Y nosotros tenemos unas líneas rojas que no vamos a traspasar. Él lo sabe, lo sabe el pueblo colombiano. Además, cualquier acuerdo va a ser referendado por el pueblo colombiano. Entonces, yo no voy a negociar algo que el pueblo colombiano no acepte. Por eso es poco comprensible la posición de algunos de la extrema derecha que no quieren que el proceso tenga éxito. Yo creo que el presidente Uribe, más que contra las negociaciones de paz, y se lo voy a decir muy claro, está contra usted, señor presidente Santos. Pues, ese es su derecho, pero es muy triste porque yo lo he invitado a que nos sentemos a dialogar qué es lo que no le gusta del proceso, qué quiere él para que podamos entre todos lograr la paz, que es el bien supremo de cualquier sociedad, de cualquier país. Pero se ha negado y no entiendo por qué sigue con esos ataques tan virulentos. Además, con mentiras, con anuncios que no tienen nada que ver con la realidad. Hace unos días, publicó en su Twitter, dice que las condiciones que las FARC le han impuesto al gobierno colombiano para reanudar las conversaciones después del incidente con el general. Algo que es absoluta y totalmente falso. Eso no tiene nada que ver, pero lo publica como una verdad revelada. Y eso es lo que confunde mucho a la gente. Y nadie se explica a una persona que tuvo semejante responsabilidad, semejante posición como presidente de la República, esté inventándose cosas que son absolutamente falsas para confundir a la gente en un proceso que es tan importante para el futuro del país. ¿Todavía sigue recitando por las mañanas el mantra? ¿El mantra que tenía yo de no pelear con Uribe? Sí. No, yo tengo ya otro mantra que me mantienes tranquilo meditando, porque eso es parte de la forma como yo descanso. Pues compártamelo, ¿no? No, ese no, porque ese sí es prohibido. Los que le enseñan a uno a meditar le dicen no revele su mantra. Bien, mañana le tendré la segunda parte de esta entrevista con el presidente de Colombia.